¡Suscríbete! Ella misma te extraña, que yo rico de cosas, pero pobre en el alma Este misterio que no puedo entender, que la pasada me hacía, para donde se fue Como triste es que a la vez lleno de amor, guardan altos secretos, cual será su dolor Ah, siento Asia llamando, ah, yo siento Asia llamando Ah, siento Asia llamando, ah, yo siento Asia llamando En un campo remoto, en la plena ciudad, hasta más que sentía, a la brilla del mar Esta casa no es mía, ella misma te extraña, que yo rico de cosas, pero pobre en el alma Este misterio que no puedo entender, que la pasada me hacía, para donde se fue Como triste es que a la vez lleno de amor, guardan altos secretos, cual será su dolor Ah, siento Asia llamando Ah, yo siento Asia llamando Ah, siento Asia llamando Ah, yo siento Asia llamando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!